Es un lugar único, el mayor bosque mediterráneo. Entre encinas, alcornoques y acebuches conviven el lobo, el lince ibérico y el águila imperial. Es Sierra Morena. Un documental trata de concienciarnos de la necesidad de proteger este espacio frente a los peligros que le acechan. Se titula Wild Med, el último bosque mediterráneo. Y Arturo es su autor. La combinación de varios factores distintos, el ataque de hongos, una mala gestión forestal, el ataque de unos insectos que se llaman xilófagos, que comen madera. Entonces los árboles poco a poco se están muriendo. Biólogo de formación, trabajó como técnico de protección durante años. Hace cuatro decidió dejarlo. Mi relación con la naturaleza me di cuenta que era más poética o más artística que realmente científica. Por eso decidí dar un giro en mi vida y tratar de complementar una cosa con otra. Han sido dos años de rodaje. El documental está en fase de montaje. Arturo ha invertido dinero, tiempo e ilusión. La ayuda de compañeros ha hecho posible llegar hasta aquí. Ahora necesita un último empujón. 6.000 euros para la posproducción. Para conseguirlos ha recurrido al crowdfunding. O micromecenazgo en castellano, que lo que trata es de implicar también a las personas, a distintos colaboradores, mecenas que se llaman, en este proyecto. Es el último impulso para un documental que, una vez terminado, podría distribuirse en 100 países. Arturo siente ahora que no podría dedicarse a otra cosa. Ahora mismo no. Y todo el esfuerzo que estoy haciendo es precisamente para poder dedicarme a esto toda la vida. Wild Med es casi ya una realidad. El día a día en Sierra Morena. Un espacio único que hay que proteger.